Bienvenidos a todos a otro miércoles de historia, acá en la Universitat d'Historia Italiana de la Ciudad Virtual di Valle del Elarici. Bien, comencemos con los clásicos anuncios. Ya saben que en Facebook tenemos nuestro grupo privado, en realidad es público, puede entrar cualquiera, pero es el grupo en el cual subimos la información, subimos los videos, subimos cualquier tipo de novedad, subimos artículos. Bien, ese es el grupo de la Universitat d'Historia Italiana y los invitamos a que se unan, a que se suscriban y que nos sigan apoyando, nos escriban, cualquier cosa, estamos abiertos al diálogo y sobre todo a las discusiones que nos encantan. Bien, vayamos a lo nuestro, porque si de discusión hablamos, tenemos que situarnos en el contexto 12 y 13 de mayo del año 1974. En Italia se llama a un referéndum, que justamente se celebra esos días que recién mencioné, para la abrogación de la ley de divorcio. Bien, la ley de divorcio en Italia fue una guerra terrible, con muchos países, pero ¿qué pasa? En Italia tenemos que entender que, por más de que Estado y religión estén separados, el Vaticano, como baluarte de la cristiandad, ejerce una presión muy fuerte sobre las instituciones italianas. Sobre la política, sobre la cultura, sobre la sociedad, no es que está ahí de casualidad. Entonces, cualquier tipo de renovación que vaya en contra de algún mandamiento eclesiástico, entra en fricción. Pero no entra en fricción nada más en las castas políticas, sino que entra en fricción en la misma sociedad. ¿Por qué? Porque hay criterios que calaron tan hondo dentro de nuestra cultura, que hoy parecen naturales, cuando no lo tendrían que ser, porque muy pocas cosas quedan de natural dentro de una sociedad como la nuestra. Pero bueno, fue una lucha encarnizada en todos los ámbitos, en las calles, dentro del parlamento. La verdad que, recién en 1970, después de muchos años de los movimientos justamente feministas, de los movimientos de izquierda, de los movimientos liberales, se logra aprobar la ley. Pero cuatro años después ya se quiere aprobar. Bueno, el referéndum, tanto la cantidad de personas que fueron a votar como el resultado, es una muestra más de esta división que radica en el seno mismo de la sociedad italiana. Pero en realidad es la sociedad de cualquier país, no es una excepción. Bueno, acá en Argentina tuvimos hace poco el caso del aborto. También se para de forma drástica cualquier tipo de discusión, es muy difícil. Pero bueno, acá estamos para eso. Bien, bueno, los datos del referéndum son el SID, o sea, los que estaban a favor de cancelar la ley, llegan a un 40%, 40,72 o una cosa así. O sea, que es un buen porcentaje, 40% de un país que te vote a favor de algo es... Bueno, y el 59 coma va a votar en contra, por lo tanto la ley no se va a derogar. Pero fíjense que vota casi el 90% de las personas habilitantes para votar, el 87 coma. Que son 37 millones de personas, o sea, estamos hablando de un cabral de votantes muy interesante, sobre todo porque el voto en Italia no es obligatorio. Por lo tanto la gente vota cuando quiere, cuando se siente comprometida. Bueno, y esta es una muestra más de que era una batalla cultural, social y política. Y que, bueno, el resultado llevó a otras luchas, ¿no? Como justamente los matrimonios igualitarios, la ley de abortos, ¿sí? Van todos por el mismo camino buscando un cierto sentido de igualdad. Pero obviamente se puede discutir desde el plano de vista religioso, ético, moral. Cada quien... Quien... Quien pionera, pionera, meta, ¿sí? Quien más tiene, quien más poca. Así que, bueno. Bueno, buenísimo. Dicho esto, cumplimos acá con nuestro miércoles de historia, que ya se está haciendo recurrente. Quiero que sepan que, bueno, estamos encantados de seguir haciendo este trabajo. Y cuanto más nos escriban, cuanto más participen, más interesante es porque acá estamos para discutir siempre dentro de los cánones de la educación. Bien. Dicho esto, yo los saludo. Nos vemos el próximo miércoles, con otro miércoles, con alguna curiosidad, con algún hecho. Siempre acá en la Universitat d'Historia Italiana de la Ciudad Cultural di Valle del Raiji. Muchas gracias.